Música Bueno, ahora estamos en entrevista con Arturo Salazar quien es el representante de Floragard aquí en nuestro país, en México porque bueno, justo esta es una empresa alemana que me platicabas, ya tiene varios años aquí en nuestro país ¿Cómo estás? Gracias, muy buenos días, buenos días a todos Sí, efectivamente Floragard es una marca que tiene más de 100 años en el mercado a nivel mundial líder en Europa para el tema de la turba y aquí en México tenemos 9 años, desde el 2012 estamos por aquí desarrollando poco a poco el mercado, desarrollando el producto y trayendo muchas soluciones para, en este caso para berries pero también para otro tipo de cultivos 100 años, la realidad es que, bueno, vaya, para esta industria estamos hablando que pocas empresas, ¿no? tienen esta cantidad de años cuéntanos, pues hoy en día trabajan con cierta tecnología muy en específica para esta industria que bueno, pues por supuesto ayuda en la producción, ¿no? Sí, 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 100 años que ha sido muy curioso porque inclusive la competencia que tenemos el día de hoy ha salido de la misma empresa sí, han aprendido el producto, han aprendido el proceso, la tecnología pero al fin y al cabo, como dirán por ahí, el que pega primero, pega dos veces entonces normalmente nosotros somos los líderes en el mercado avanzamos en temas de tecnología, en productos, en la mezcla de estos y ya de ahí nos vienen copiando lo demás, ¿no? pero bueno, esa es parte de la historia, siempre vamos a seguir adelante si Dios quiere Muy bien, cuéntanos precisamente de sus diferentes productos Mira, tenemos a grandes rasgos dos líneas la línea aficionado que es normalmente para amas de casa para especialistas en jardinería donde tenemos líneas como orquídeas, suculentas, bonsai, universal estamos por traer un nuevo producto que se va a llamar Mary Jane para un producto que está ahorita en el mercado comenzando con la nueva legislación y tenemos la línea para profesionales en esta línea de profesionales, a grandes rasgos tenemos presentaciones fino, mediano y grueso con pH corregido, con fertilizante sin pH corregido, sin fertilizante que eso venían a ser turbas y de ahí cada una de estas soluciones se brinda al cliente dependiendo del cultivo que tenga ya sea para hortalizas tenemos aquel modelo que es el fino con pH ya corregido, con fertilizante, con humectante con microelementos y con una formulación especial de flora agarra desarrollada para que crezca la planta más rápido mayor cantidad de NPK 18, 10, 20 mientras que para arándano en este caso tenemos estructuras un poquito más gruesas y en la mezcla que requieran una de las ventajas que tenemos en flora agarra es que contamos con más de 5 mil mezclas a nivel mundial entonces si de repente alguien nos dice oye es que lo que estás trayendo no me gusta o la zona en la que estoy el agua tiene mucho nitrógeno, fósforo lo que tú gustes y mandes si tú quieres lo podemos adecuar a lo que tú nos estás pidiendo si con un pedido mínimo, pero de ahí afuera podemos hacer prácticamente lo que ustedes quieran para hacer crecer cualquier planta y en el modelo que gusten Ok, ahora pues obviamente con toda esta experiencia que han tenido a lo largo ya de años pues que les mencionan por ejemplo a los productores de arándanos de cómo les ha beneficiado en sus cultivos Los productores de arándanos en un principio por temas de rendimiento les gustaba mucho la turba después por un tema de costos en su momento ya eso ya tiene algunos años migraron otros productos la vez que la recomendación que nosotros les damos a todos los productores de arándanos es que lleguen a hacer mezclas no nada más para tener un tema ahí de control de costos sino para tener garantía en la conductividad eléctrica en la salinidad en otros elementos y estructuras que les da la turba particularmente tenemos muestras o algunos clientes en los que utilizan el sustrato para arándanos y tienen un producto sustituto y cuando empieza a crecer tienen mayor avance dentro de las plantas en un principio con la turba y después si lo mezclan con otro tipo de producto les da un mayor lapso de vida a la planta la recomendación que nosotros hacemos es hacer la mezcla para que tengan las bondades de nosotros y las bondades de otros productos Padrísimo, ahora en dónde pueden tener acceso a este producto en dónde lo pueden pedir o bien en dónde los pueden contactar Mira, nos pueden contactar vía Whatsapp en el 2224-518243 nos pueden encontrar en las páginas de internet es www.agroselvor.com en www.floragar.de en la página de Facebook, en Instagram y de hecho tenemos también distintos distribuidores a lo largo de la República simplemente nos hablan por teléfono, nos mandan un Whatsapp y les decimos cuál es el distribuidor más cercano Perfecto, pues muchas gracias Arturo, nada más también preguntarte tu experiencia en relación a esta edición de este seminario Mira, la verdad es que es la primera vez que venimos estamos sorprendidos de las ventajas que tiene al fin y al cabo hemos estado en otras exposiciones, en otras ferias y la ventaja que hay aquí que es que al fin y al cabo para nosotros como proveedores de la industria nuestro mercado meta, nuestros clientes están mucho más especializados en lo que estamos buscando, digamoslo así que tenemos una segmentación de mercado de preselección de candidatos lo cual nos facilita mucho más la chamba, sinceramente Perfecto, pues muchas gracias Gracias Arturo Salazar representante aquí en México de FloraGuard Saludos ¡Gracias! ¡Gracias! ужney Eish ¡Gracias! 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 Gracias.